Vamos con información relacionada al caso ex Banco Fácil y es que el Ministerio Público citó a varios empresarios que fueron beneficiados por créditos millonarios. El fiscal Iván Quintanilla informó que ya se citó a varios empresarios que fueron mencionados en el informe de la Unidad de Investigación Financiera, quienes accedieron a créditos millonarios vinculados al ex Banco Fácil. Ya se han citado algunos, algunos se están citando, no son uno o dos, son varios empresarios, cada uno tiene su derecho como comerciante que rige la constitución política del Estado, hacer tratos no como personas particulares, pero también tienen que regirse algunas personas donde hay movimientos raros, extraños, irregulares, a verle esa situación y despejar la duda de dónde proviene ese dinero. La Unidad de Investigación Financiera se ha llegado a la ciudad de Santa Cruz, una comisión para un poco para respaldar y pulir algunas situaciones que estén adversas a la situación de la investigación. Siempre es bueno que la Unidad de Investigación Financiera esté al lado del Ministerio Público, porque son personas perites y especialistas en un campo determinado, que nos pueden despejar los movimientos extraños o exabruptos de algunas personas dentro del movimiento económico que han tenido en esa empresa o institución. Se siguen citando, créanme que Santa Cruz es una ciudad pujante, bastante movimiento económico, entonces hay bastantes empresarios que estarían uno que otro o algunos diseñidos en su conducta. La autoridad también señaló que se continúa realizando un diagnóstico para determinar si serán citados en calidad de testigos o de investigados dentro del proceso que se sigue al ex Banco Fácil. Y ejecutivos del ex Banco Fácil realizaron operaciones financieras prohibidas y sancionadas por la legislación.